hola amigos del ukelele esta es nuestra segunda lección de ukelele vamos a hacer la primera posición con la mano izquierda lo que vamos a practicar es un do acordaros que los dedos para ponerlos en las cuerdas los empezamos a contar así como hacemos en el abn 1 2 3 4 pues aquí vamos a utilizar el tercer dedo que es el anular este tercer dedo lo vamos a poner en la primera cuerda del tercer traste eso es el primer traste segundo traste y tercer traste y las cuerdas se empiezan a contar desde abajo 1 2 3 4 en la primera cuerda del tercer traste dedo tercero así presionamos con la yema no aplastamos el dedo así sino que lo ponemos así en forma de garra y con la puntita de la yema apretamos y tiene que salir este sonido si no nos sale con el dedo pulgar tocar la cuerda acordaros que podíamos usar la púa la púa se si os resulta difícil poner el tercer dedo podéis practicar de momento con el primer dedo y cuando ya lo sepáis muy bien muy bien muy bien intentáis hacerlo con el tercer dedo esta nota se llamaba muy bien muy bien si toco todas las cuerdas ya puedo empezar a cantar una canción no vamos a contar primero 4 1 2 3 4 y ahora sin púa y con el dedo pulgar vuelvo a contar 4 1 2 3 4 cojo trae la púa y esto me recuerda una canción que canta peppa pig tenemos un invitado ven con nosotros que nos va a ayudar a cantar nuestra primera canción para cantar nuestra primera canción utilizamos el dedo hemos dicho el tercero lo ponemos en la primera cuerda del tercer traste ¿vienes a ayudarnos a cantar la canción? no nos quiere ayudar pues tendré que intentarlo yo quien se la sepa que la cante y contamos primero 4 y empieza la canción la repetimos 1 2 3 4 1 4 4 rema, 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 rema ya, rema sin parar sígueme, 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 rema sin parar practicáis en casa y nos vemos pronto acuérdate yo me quedo en casa gracias